Invocamos la presencia de Cristo en medio de nuestra familia, utilizando las mismas palabras que Él enseñó a sus seguidores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Si pues ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan? El mismo Señor, dueño de todo lo creado, oró y habló de la necesidad de orar. Porque orar no es solo un acto de criatura, sino sobre todo de hijos. Es iniciar, desarrollar y madurar una relación de familia, de hijos a su Padre, hermano, dueño, madre, es un diálogo de amor. Así, la palabra encarnada, por quien todo fue hecho y todo lo sostiene, formuló para todos nosotros la oración perfecta. Iniciando con la imagen más tierna que le podemos dirigir a Dios, Padre nuestro. De esta forma, el Señor Jesús nos mostró la cara más perfecta y real de Dios, su paternidad. Usando siete peticiones y aclamaciones, el buen Maestro nos instruyó y elevó de la categoría de seguidores y discípulos a la de hermanos e hijos, compartiendo con nosotros su filiación, no de forma igual, porque solo Él es Hijo unigénito, pero nos participó de la dignidad de poder llamar Padre al mismísimo Rey Soberano. Siendo criatura sin merecer nada de su Hacedor, por el bautismo, nos brinda el ser sus hijos y, por tanto, herederos de su vida divina. Jesús, Maestro y Verdad Absoluta, cubrió todas nuestras necesidades materiales y espirituales al dejarnos como herencia, por medio de sus apóstoles, en especial de los evangelistas, la oración por excelencia, que no puede faltar en ningún día de la vida de todo seguidor de Cristo. Santo Tomás de Aquino afirma que en el Padre Nuestro se contienen las cinco cualidades que deben estar presentes en toda verdadera oración, la confianza, la rectitud, el orden, la devoción y la humildad. El buen Pastor, Cristo, queriendo siempre lo mejor para nosotros, nos apremia en la necesidad de orar con fe, creyendo que lo que pedimos en la oración lo recibiremos. Hay que pedir con insistencia, sin desfallecer, y hay que pedir lo que más nos conviene para alcanzar la salvación. San Agustín decía sobre esto, Bueno es el Señor, que a veces no nos da lo que queremos para darnos lo que preferimos. El Padre Nuestro incluye todo lo que hay que desear y todo aquello de lo que debemos huir. Debemos desear a Dios mismo primero. Después, pedimos las cosas verdaderamente necesarias, que muchas veces no sabemos solicitar, que se nos conceda alcanzar la vida eterna, cumplir la voluntad de Dios y practicar la justicia, y pedimos lo necesario para la vida. Cada día debemos tomar la súplica humilde de aquel discípulo, que hizo a la sabiduría misma, Cristo el Señor. Maestro, enséñanos a orar. No hay, no ha habido, ni habrá, oración más perfecta que la pronunciada por los labios del Verbo Encarnado, el Padre Nuestro. Por eso hoy como familia debemos preguntarnos, ¿cuando rezamos, lo hacemos a ejemplo de Jesús? ¿Cómo nos enseñó Cristo a hablar con Dios, su Padre y nuestro Padre? ¿Qué falta a nuestra forma de orar, de acuerdo a santo Tomás, para que sea una oración verdadera? El Padre Nuestro ¿Cuándo –eo tenía que ver?" La Oración de los Padre Setúr